El estadio Vicente Calderón está listo para un derbi de esos que siempre dan de qué hablar. El Atlético viene de una semana complicada en Liga y en Champions. Una derrota sería una debacle. El Real Madrid la jornada anterior se quedó sin anotar ante el Español en el propio Santiago Bernabéu. Miramos cuando nos toca el Madrid. Los partidos son importantes, pero la gente espera más contra el Madrid. Y crear tanto me parece muy positivo. Podemos mejorar las salidas de contraataque de ellos, sí. Podemos mejorar la ansiedad en el tramo final, sí. Claramente eso no me gusta, pero si hablamos de los dos partidos, fíjate la cantidad de tiros y de ocasiones que hemos tenido. En eso lo único que puedes hacer es intentar crear más. Keylor Navas está listo para medirse a las figuras del Atlético. Los colchoneros quieren volver a ganar, pero los merengues buscan que la historia sea diferente. La temporada anterior fue una paliza de 4 por 0 en ese escenario. La temporada anterior fue una campana en la época de la landingjal. La temporada anterior fue uno de los que te وال чувduc describe la historia o desvi. Peroons más, solo va estar listo para medirse a las figuras del Atlético. La pandemia anterior fue una campana en el Kising taxes. La lengua general fue una campana en el que tengamos para medirse a las figuras del Atlético. Gracias por ver el video.